Recupera Caire, tiene la pelota el ex hombre de Colón Llega a la mitad de la cancha, va avanzando Caire La juega para bueno, este pivotea Descarga hacia atrás, para que maneje la pelota Cosaro, la apertura a la punta izquierda Para Mercado, va al piso El puerto cubero, ahí lateral ofensivo Desde la izquierda, es para nosotros 33 minutos de cuelgo del segundo tiempo El partido, no tiene goles No escuchas en FM Centro, 88.5 Ataca Sarmiento, se viene por intermedio De Col, la juegan para Mercado La mete adentro del área para bueno, hasta el gol le pegó ¡Gol! ¡Bueno! ¡Gol! 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 Desarmiento, buena jugada de Colón Que la dejó por Mercado Este lo metió dentro del área Para que llegue Charlie Bull En la segunda pelota que toca en el partido Con la pierna izquierda La mandó a morir bajo el techo de Piola Le pegó de primera Lo fulminó a Asmar Sarmiento, Sarmiento Sarmiento en este momento Me declara una guerra de locura y pasión En la cual yo me rindo Sin siquiera presentar batalla ¡Qué linda sería la vida Si se compondría de tantos momentos como este! ¡Qué lindo decir que hay gol de Sarmiento! 33 minutos del segundo tiempo Sarmiento con gol de Charlie Bull Con gol de Carlos Bueno Se pinta el carnaval en el evaperón Sarmiento le gana a Vélez 1 a 0 Lo decíamos hace un minuto En el mejor momento de Vélez en el partido Sarmiento lastimó Vaya paradoja La pelota la han cambiado Los tres recién ingresados Me estoy refiriendo a Col, Mercado y Chable Bueno Los tres que ingresaron Le están dando a victoria parcial al equipo de Lippi ¡Gracias!